hola qué tal amigos hoy ojeamos la hobby consolas número 78 de marzo de 1998 bueno pues he querido elegir una revista un poco más tardía ya no tan antigua aquí ya estamos en plena época de los 64 y los 32 bits yo en esta revista me la compré en su época tengo varios recuerdos aunque la portada no me acuerdo de ella pero yo diría que me la compré y luego veréis por qué yo en esta época en el año 98 tenía 18 años y yo bueno pues en este en esta época no me acuerdo exactamente pero bueno yo había tenido la hobby la la nintendo 64 y la playstation 1 y sabí y yo sé que la play 1 por esta época ya la tenía la nintendo 64 no sé si la vendí o todavía la mantenía no pero bueno en fin vamos a ir viendo no voy a no voy a describir mucho la portada bueno vamos vemos aquí a mila jojovic no del quinto elemento por cierto esta película nunca la he visto entera he visto a veces trozos no sé nunca me ha llamado mucho la atención tampoco el videojuego pero bueno es mi opinión bueno vamos a ello vemos aquí bueno mejor lo veremos ya en el índice voy a quitar esto bueno el quinto elemento como portada un póster doble de space wall y gran turismo bueno aquí vemos ya el sumario aunque no vamos a entrar mucho en detalle porque luego lo vamos a ver poquito a poco así que mejor lo iremos viendo luego publicidad de cool boader 2 yo no sé si llegué a tener creo que llegué a tener uno en la play 1 llegué a jugarlo sí 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 eran los inicios de los juegos deportivos de nieve así la verdad que las 3d brindaban unas nuevas nuevas posibilidades a los videojuegos y este es un ejemplo no antes en la época de las dos dimensiones no había nada parecido no el cool waters era algo nuevo y la verdad que que muy muy guay no muy chulo la verdad aquí vemos algo que me ha dejado un poco flipado no un juego de lucha con personajes de final fantasy esto al final creo que no no se gestó aunque parece como ese juego que salió para la play 1 el airgate o algo así de square creo que se llamaba airgate perdonadme si lo estoy confundiendo con un juego de naves pero sé que square en la época de la play 1 se metió a hacer un juego de lucha y no sé ahora me acuerdo no recuerdo el nombre pero pero bueno este juego en realidad no llegó a existir creo no que yo sepa no vamos si no tengo delito que no me acuerde mola la entrevista con juan monte es muy interesante juan montes no sé no es andrés montes que final fantasy 7 esté batiendo récord de ventas se lo merece bueno y aquí ya estaba había publicado final fantasy 7 que por fin vaya a salirte que en tres parecía que no ibas a llegar nunca bueno el famoso tec en tres yo recuerdo que cuando me compré la play 1 me vino con una demo del tec en tres un juegazo la verdad el tec en tres un juegazo que ya pues era un uno de los juegos que por los que suspiraba la nintendo 64 no es uno de esos juegos que hacían que que la play 1 con sus 32 bits parecieran más más que 64 no porque en la nintendo 64 la verdad es que no tuvo ningún beat en up sea ningún juego de lucha decente a mi manera de ver vale yo la tuve y tuve uno y no me acuerdo era fight en fight en destiny o algo así se llamaba el juego no me acuerdo y era horrible al lado del tec en tres no valía una mierda por eso digo que la play 1 esto demuestra que una consola se rige lo que importa son sus juegos sino la potencia porque por ejemplo el tec en tres pues ya le hubiera gustado a la nintendo 64 tener algo parecido vamos a ver que el mes pasado no tuvierais que pagar 800 pelas por la revista bueno nos vamos a dar un mesecito de descanso 800 pesetas me parece mucho no sé que viene esto cuento ahora no lo pilló la votación de los mejores del 97 vale eso mola las guías de los trucos de play vale los meses julio agosto el calendario del mes pasado el gran theft auto ojo que aquí viene un poco la razón por la que elegido este este número de la hobby consolas por favor explícanos lo que le ves a ese juego porque nosotros la verdad no le encontramos la gracia bueno que le debe decir a hobby consolas que bueno obviamente a día de hoy es muy fácil criticar pero que le iba a decir que esta saga al final ha acabado siendo una de las más importantes de la industria no pero obviamente luego lo discutiremos porque obviamente el primero pues estaba lejos de ser lo que hoy en día son los grandes fautos no que cada día falte menos para disfrutar de celda 64 todavía no había salido nightmare creatures maravillosamente sangriendo este no lo jugado alundra lo pasaré tan maravillosamente bien como con final fantasy 7 bueno pues no es bueno el 7 lo jugué en la lundra no que los piratas sean atrapados antes se atrapa un pirata que un cojo no sé a qué se refiere grab antico 2 muy bueno que snk realice sus juegos exclusivos para playstation los programas de videojuegos de la radio la elia y ss 64 el juego que me ha decidido comprarme vale sí este juego el ss 64 yo lo tuve y es una puñetera mierda y que se haya comprado la nintendo 64 por este juego por la verdad que lamentable pero la también es verdad que todavía el pro evolution no se está estaba a punto de salir y era lo que había vale pero bueno obviamente a día de hoy con retrospectiva es muy fácil criticar vale la pinta que tiene panzer dragon rpg este no sé cuál es es el de saturn el buen momento que está viviendo españa dentro del sector el equipo de programación big managers bueno venga vamos a ello que no dais ni un solo truco para turnrider 2 claro esto ni fun y fan lara croft en la ducha si al menos fuera tangible what que no que no toque los concursos claro es que los concursos serán para toda españa si te va a tocar vaya la vuelta como que te tocará el euro millones el fifa 98 de super nintendo ni fun y fa solo han actualizado la caja bueno que nadie es publicado todos los mangas incluidos no ganadores un tal mediábil que aparó 16 varias páginas para luego desaparecer sin dejar rastro los horrendos ineficaces aburridos y emocionantes comentaristas de fifa 98 claro es que la nintendo 64 tenía unas carencias enormes de almacenamiento no podía tener buenos comentaristas pocas novelas de saturn ya de saturn estaba en declive ya bueno biohazard 2 el resident nivel 2 movilizó a media japón bueno este es un juegazo la verdad que a mí me encantó bueno fijaros esta super nintendo que hay aquí que yo sepa esta fue una reedición de la super nintendo que salió la época final no es el modelo japonés creo perdóname si me equivoco pero creo que esta super nintendo fue una reedición probablemente japonesa pero no fue la original vale hoy en día se pueden comprar clónicas con este aparte con esta apariencia de la super nintendo y pero bueno sensor no vaya a leerlo todo a ver voy a echarse un ojo por encima seguimos los genios de net jaros bueno en ello harou será como una herramienta de desarrollo para la playstation 1 no de ahí había un juego que tengo subido a mi canal aunque lo subí en versión de pc el total soccer 2000 que fue programado también para net jaros o portado mejor dicho playstation el mercado no la más vendida en japón la play hombre obviamente la play vendida en cualquier mercado pero fijaros como en japón había un 25 por ciento de mercado para la saturn había bastante mercado más que para la nintendo 64 ojo y ya se sabe de siempre que bueno en norteamérica la nintendo siempre ha vendido bien aquí tiene un mercado de 39 por ciento y en europa pues siempre por supuesto play y luego nintendo y muy poco saturn usido blade ahora no caigo este juego no sé si no me acuerdo de él lucky look para play 1 no lo jugué este juego no lo jugué para nada pero tiene buena pinta es de esos juegos que hoy día de hoy en emulación habría que recuperar y ver qué tal ha envejecido no porque tiene un desarrollo un poco tipo crash bandicoot parece habría que echarle el ojo no lo mismo es muy basurilla pero bueno este juego me suena bastante el formula cards no bueno y aquí vemos un juego tipo mario kart pero con personajes de la warner muy interesante también para multiplataforma parece no sé si al final este juego salió o no la verdad que no me suena nada porque aquí son como novedades que están en desarrollo parece bueno cardinal sin este título me suena este es el origen de la saga puede ser que tenga que ver con soul river no lo sé creo que aquí ya me estoy liando no creo que no vale el turoco que poco me gustaban los turocs de nintendo 64 eran juegos con un montón de niebla que ponían en vergüenza esta consola mi manera de ver pero bueno sobre gustos no hay nada escrito en pantalla internet aquí ya aquí el internet online el internet de la época no yo por entonces no tenía internet ni de coña no tenía ni ordenador pc en esta época en el año 98 para nada reparto para la película de wing commander nuevo videojuego arcade de spielberg las novedades son mejores que los coches igual el proyecto katana ya no es secreto que es esto de katana la nueva máquina de sega por entonces esto debía ser lo que iba a ser luego la dream car no what the fuck no lo sé qué sería eso de katana ni de dynasty warrior esta es una saga que prevalece a día de hoy empezó siendo un juego de lucha uno contra uno pero luego se convirtió en un juego de estrategia bélica también de acción en beat'n up aquí pone que es un beat'n up pero es un juego de lucha uno contra uno world rally champions y este no nunca lo jugué llega a heart of darne bueno aquí uno de mis juegos favoritos de la play 1 del estudio del fin evolución de del juego de como una secuela así el estilo gano del world bueno seguimos detrás esto que es tío ni idea a ver tengo un ligero recuerdo porque pero vamos un juego que pasó sin pena ni gloria bueno a ver aquí tenemos una tarjeta de memoria para nintendo 64 de una tir party saldría más baratilla y con más tamaño que las oficiales seguramente yo tuve alguna cuando en mi época de nintendo 64 tuve una una memory card de tir party no era de color violeta creo transparente morada bueno nada interesante por aquí nada que mencionar time shock un pinball para la play 1 imagino sí 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 la verdad que la play 1 tuvo bastantes juegos de pinball yo la verdad que no no tuve ninguno así que yo me acuerde a lo mejor alguno jugué ya no me acuerdo pero bueno la verdad es que ahora en emulación a día de hoy no tengo descargado ningún ningún juego de pinball para la play 1 la verdad creo que tampoco tengo así algún título muy 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 recordado bueno gran turismo no llega la tercera generación de juegos para play bueno pues este fue la razón por la que yo vendí mi nintendo 64 bueno realmente no la vendí en un primer momento tuve las dos consolas tuve la nintendo 64 y la play 1 pero en cuanto dejé de lado la nintendo 64 la vendí ya sabes y bueno esta fue la razón no yo quería un buen juego de carreras en la nintendo 64 y bueno la verdad que la nintendo para jugar a juegos tipo mario kart o didicon racing pues es una gran consola pero si quieres un simulador serio o algo parecido a lo que había en la época había que irse a la play 1 porque fui a casa de un amigo vi este juego movimiento y no entendía nada no entendía como una consola de 32 bits podía tener este juegazo no lo entendía de verdad es que de hecho a día de hoy fijaros el diseño de este coche no sé si es un mitsubis eclipse o es una maravilla de verdad o sea es que se hizo se aprovechó la play 1 de una manera incluso con reflejos es alucinante a los reflejos que tenía esto en aquella época era el no va más y aparte con esa jugabilidad tan realista ese modo de competición más de 100 coches nos tropecientas mira 300 coches es que fue la hostia fue una revolución gran turismo revolucionó el mercado y ya digo fue por lo que dije me tengo que comprar esta consola sí o sí la play 1 bueno probablemente esta revista cuando tenía esta revista todavía no me compré la play la play no lo sé no lo sé que hay cosas que no me terminan de cuadrar porque yo ya cuando me compré la play 1 el gran turismo había salido vale y aquí sale como no ver como como en desarrollo no sé no lo sé curla world ojo que este juego hoy en día existen en steam a nivel indie bastante juegos parecidos de hecho yo en mi canal de youtube pues tengo subido una serie de un juego en el que movemos el escenario y la bola se va desplazando por él y es muy en la onda de este juego aunque éste creo que tiene otro tipo de controles adicionales también no es sólo eso es un juego que es uno de los juegos de puzzle más tengo entendido de que es uno de los juegos de puzzles más interesantes que uno puede jugar en bueno así un poco de habilidad puzzle puede jugar en la play 1 aquí el típico juego de baile de la época se pusieron muy de moda a finales de los 90 la verdad era una época a finales de los 90 que los salones recreativos se convirtieron en máquinas de baile como ésta y de conducción tipo sega rally daytona y eran las máquinas más populares no es un poco triste no que se dejaran de lado las 2d y todos esos juegos de principios de los 90 y de los años 80 no pero bueno así fue como fue evolucionando las máquinas arcade hasta aquí la gría imprescindible de playstation donde se analizan o se dan pistas de estos juegos no ahí está bueno el de art of a life el 1 ojo aquí tenemos el origen de la saga una saga que a día de hoy prevalece aunque ha ido un poco decayendo no tiene tanto bueno nunca tuvo una popularidad tan grande como la saga teken o street fighter no pero siempre ha estado ahí no su gran aliciente fueron obviamente los modelados de las chicas es un juego que que todas todas las luchadoras son femeninas no o gran parte de las luchadoras son femeninas y con unas unos cuerpos bastante sexys no 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 también hay luchadores masculinos yo la verdad que bueno algunos he jugado a lo largo de mi vida pero pero mi saga favorita siempre han sido teken virtual fighter que no he jugado tanto pero la verdad que le tengo también especial cariño porque tuve el virtual fighter 4 en la play 2 y también por supuesto los street fighter no las próximas joyas para nintendo 64 y vemos el celda de nintendo 64 que es un juego que nunca he jugado la verdad probablemente me esté perdiendo un juegazo pero sí que le tenía ganas era uno de los juegos que tenía en mi lista de favoritos pero luego como di el salto a la play 1 pues ya me olvidé un poquito de la nintendo 64 y al final tampoco en emulación nunca he querido jugarlo pero bueno no digo que sea mal juego vale no lo jugado y no opino al respecto aquí si el mario 64 pues lo disfruté muchísimo fue el juego que me vino con la consola en su momento cuando lo compré es un juegazo la verdad unas preciosas melodías y una jugabilidad maravillosa lo claro yo lo que critico de la nintendo 64 es que se fue por un camino muy infantilo y de no le faltaban títulos más adultos hasta consola y fue un poco la dirección que ya cogió a partir de este sistema de la nintendo 64 ha ido manteniendo a día de hoy a lo largo de la historia no yo creo aunque hay algún título así un poco más adulto como el resident evil pues no es una consola tan adulta como la play o otras no o los peces y vemos el juego del quinto elemento que ya digo no he visto ni la película ni ha jugado al juego y esto es lo mismo también estaba de una especie de tom raider así un poco el ojo de acción bueno aquí todavía existía este boom de de los sovas de las cintas de vhs de de anime esta de caballero zodiaco que bueno pues esto en realidad no es la serie de televisión la serie de televisión era una serie larga de muchos episodios esto eran como pequeñas películas que se llamaban ovas se llamaban ovas que son como alternativas a la serie solían tener un nivel de calidad un poco mayor de dibujado y tal y eran pues eso ediciones de la corta duración a lo mejor tres o cuatro episodios o así no o de star wars de lucha es increíble la cantidad de juegos de star wars que hay este para la nintendo 64 parece no tiene pinta para la play no lo sé bueno aquí vemos un se hace un recordatorio de lo que ha habido de juegos en el pasado es aquí uno para dar force para la play 1 star wars para la gameboy uno para la 32 x star wars arcade bueno qué bonito bonita maqueta del arco milenario bueno aquí publicidad de la micromanía de la época esta revista no me la compraba por esta época ya dejé de comprarme la porque obviamente si no tenías un pc ya no tenía mucho sentido me la compraba antes en la época antigua porque bueno tenía un commodore amiga y aparte pues no sé también me gustaban ver juegos de ordenador y tal pero ya a partir de esta época ya no me la compré jamás no tenía mucho sentido si no tenías un pc la verdad porque además fijaros que venía hasta con un cd rom de regalo para el pc bueno yo soy story otro juego que tampoco he jugado de la nintendo 64 que me parece muy bonito es un juego que cuando empecé a emular la nintendo 64 era muy complicado de emular a día de hoy imagino que ya se puede emular perfectamente es un juego muy bonito la verdad la verdad que algún día me gustaría emularlo es muy bonito pero creo que es un poco más entra más por la vista que otra cosa sinceramente vale no no sé no quiero decir a ver nintendo tiene muy buen diseño de videojuegos eso es indudable así que también hay que hay que darle una oportunidad aparte fijaros aquí este detallito como que tiene una lengua de camaleón esto me parece una idea de diseño bastante original que le da mucho juego al personaje me parece muy muy original la verdad y aquí el spawn una película de este superhéroe me parece un superhéroe muy extraño no sé si es de marvel ni idea una película y un videojuego y obviamente basado en el cómic ni idea bueno aquí vemos el pinball de antes no no eras el mismo publicidad y el ribbon bueno este es la típica aventura no de tipo un poco de herencia de cual era el original ahora no me acordaré del nombre el mist aquí lo pone la secuela del mist claro es una secuela de hecho no es un juego diferente estos juegos que son con cinemáticas grabadas y que son de puzzle a día de hoy siguen existiendo muchos juegos así en en steam algunos con motores en tiempo real bueno realmente ya con motores en tiempo real la mayoría pero son idénticos a este no a lo mejor tenemos un poquito más de libertad de movimientos pero al final se trata de lo mismo de juegos relajados para resolver puzzles que son unos puzzles que a mí no me resultan muy atractivos vale ya digo que me encantan los juegos de puzzle pero esta propuesta de este tipo de puzzles así como mover tocar botones o mover objetos mover palancas ese tipo de puzzles a mí me aburren la verdad pero en mi opinión hex bueno este es como la alternativa al mario 64 que tenía obviamente en este género la nintendo 64 fue superior la verdad aunque aún así la play tuvo buenos juegos pero bueno este viene a ser como una especie de mario 64 descafeinado no lo he jugado así que tampoco puedo opinar lo mismo es muy 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 bueno vale y aquí vemos que hubo una versión en 2d previa el primer hex the house of the dead la recreativa bueno este juego lo tuve yo en dreamcast tuve una conversión la conversión de dreamcast no sé si hay de la segunda parte o del 1 pero yo lo tuve en dreamcast los juegos de pistola no la verdad que son divertidos siempre me acordaré del juego japonés que no vino al resto del mundo que se quedó en japón un juego de pistola pero ahora no recuerdo el nombre madre mía lo tengo descargado eh lo tengo en mi ordenador es un juego de pistola que se quedó en japon para la play 1 muy bonito es una de las gemas ocultas que tiene la play 1 pero tendría que pausar la grabación e ir a ver el nombre porque tiene un nombre muy raro ahora no me acuerdo de esos juegos de esos juegos que se quedaron en japón lo bueno que tenían estas consolas es que se jugaban en televisores de tubo y el televisor de tubo permitía la tecnología de la pistola de luz y era muy divertido estos juegos si tenías una pistola de luz yo llegue a tener una pistola de luz pero para la play 2 para la play 1 no y la aproveché para un par de títulos como el time crisis bueno aquí vemos el masday 3 esto tiene un origen en la época de los 8 bits ojo eh ya no tiene nada que ver fijaros aquí hay un un recordatorio de los primeros masday por cierto los fanáticos del espectrum les encanta este juego tiene unos controles muy manuales por lo que tengo entendido snowboard kits bueno la verdad que no veo un poco la necesidad de hacer un juego infantil de un juego de snowboard prefiero uno que sea en tono más serio pero bueno también puede estar divertido por qué no burning rangers bueno este juego parece estar basado en un anime esto siempre le da un toque de ambientación adicional nunca lo he jugado la verdad pero podría estar bien eh tiene pinta de ser ah es de sega saturn iba a decir que tiene pinta de ser de sega pero si parece si que es de los estudios de algún estudio de sonic team del sonic team bueno pues ha sido un tiro al aire porque porque no lo tenía ni idea no lo he jugado nunca la verdad bueno aquí un juego de fórmula 1 hombre esto es el origen de los juegos de fórmula 1 de sinosis no que se llamaba newman racing ah no tras las huellas de f1 ah vale apoyándose en el engine de f1 vale es una saga una saga alternativa que es con otro tipo de vehículos así no bueno que estaba muy de moda el manga eh que vemos la los los la gente que leía la revista que hacía comics usuarios aquí lo tenemos fighters destiny bueno pues este es precisamente el beat en a que yo el juego de lucha que yo tuve de la nintendo 64 yo tuve este juego como digo no 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 es una mierda al lado de un tekken 3 una basura asquerosa este juego ya digo no no creo que le haya echado muchas horas de juego recuerdo que no me gustaba nada fijaros que los gráficos están sin texturizar están así en plan crappy esto al lado del tekken 3 no vale nada de verdad a ver no es que sea horrible pero obviamente uno espera tener algo mejor que el tekken 3 en la nintendo 64 o algo parecido y este está muy lejos es que además no tiene ningún tipo de carisma si os fijáis los personajes fijaros estos dibujos son basura que asco de juego de verdad me lo compré no sé cómo me lo compré madre mía lamentable y fijaros que le dan un 93 por dios por dios si le dan un 93 a este al tekken 3 le tienen que dar un 140 es que es increíble claro es que ya se sabe esta revista lo que hacían era un poco apoyar a los sistemas darles un poquito de a ver si la nintendo 64 tiene pocos juegos de lucha pues no vamos a darle una mala nota al único que ha salido así que le daban un 93 what the fuck colega es una mierda la verdad que este juego es una puñetera rascar poco atractivo para la play 1 le dan un 122 tío pero es increíble también es verdad que que no había mucha competencia en este aspecto estaba los crack bandicoot y poco más la nintendo acción hubo una época que me la estuve comprando esta revista cuando tenía la nintendo 64 de hecho puede que este número incluso lo tuviese este que vemos aquí o alguno no me acuerdo ya este juego tengo una especie de contra no sé ni cómo se llama one se llama el juego a este también le dan un pero bueno es increíble hay algún juego malo en esta revista un 92 tío en serio este juego muy mítico en pc tampoco he entendido nunca mucho el éxito de este juego porque muchas veces he visto gameplays es un juego muy sosillo muy repetitivo pero bueno la gente es un todo un clásico de pc el diablo y aquí le dan un 88 bueno cme hospital madre mía este lo tuve la play 1 bueno de hecho fue la versión que jugué en su época no lo tuve en pc porque no tenía pc y me encanta este juego le he echado horas y horas y horas y horas me encanta me acuerdo perfectamente que tenía voces digitalizadas en español este juego de gestión es el primer juego de gestión que he jugado en serio y que me ha gustado este juego hizo que adorar a los juegos de gestión de estrategia yo prefiero llamarlo juego de gestión porque cuando hablamos de juegos de estrategia es un concepto muy amplio y este es de gestión tenemos que crear y gestionar un hospital aquí se ve perfectamente y tiene muchísimo sentido del humor la verdad que bullfrog que son los desarrolladores pues tenían muy buena mano para hacer juegos que fueran atractivos y a la vez con bastante técnicos y el modo de construcción los sprites las animaciones la jugabilidad las mecánicas de juego todo era brillante era un juego muy 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 adictivo que de hecho es a día de hoy sigue siendo un juego que ha envejecido maravillosamente e incluso con los juegos que salen hoy en día que imitan al cme hospital yo diría que no lo mejoran no lo mejoran es imposible mejorar este juego porque es redondo es una obra de arte de verdad que para mí es el mejor juego de gestión que he jugado jamás y no hay ningún otro juego que lo mejore para mí en mi opinión no he jugado a muchos este juego es que es una maravilla de verdad es intuitivo es complejo es profundo es fácil de jugar es perfecto lo que sí es cierto es que es mucho mejor jugarlo en pc porque este juego hay que jugarlo con ratón vale pero bueno en aquella época tenía la play y lo jugué con la play vale es que fijaros que esta es bonito fijaros el aspecto visual que tiene y está en español y tiene voces digitalizadas lo que pasa es que las voces digitalizadas son son como chascarrillos son chistes son son bromitas por ejemplo son a ver creo que también te dan cierto feedback cierta información pero 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 están un poco pensadas para reírte para echar unas risas es que tiene mucho sentido del humor este juego vale tenemos que curar a los pacientes que tienen enfermedades muy muy graciosas a lo mejor vienen cabezones al hospital y tienes que curarle la cabeza gigante es esto de una movida no voy a entrar tampoco en detalles pero la verdad es que este juego es imprescindible para todo aquel que le gusten los juegos así para pensar un poco y y gestionar este es imprescindible bueno el dar omen este sí que es el origen de este no sé aquí tengo un lío de de nombres esto viene de la saga no sé tío warhammer no sé no la verdad que este título son títulos de este es un juego de estrategia así bélica tipo warcraft no parece pero bueno yo la verdad que estos juegos no he jugado mucho hombre el tetris fair bueno pues este es una gema oculta que tiene la intento 64 yo la verdad que no lo he jugado y lo he conocido a través del canal de slobulus que es una recomendación que hace él en su canal el canal del youtuber slobulus me parece un juego súper original de verdad no sé cómo de divertido será porque no he jugado pero fijaros que básicamente es como un tetris esférico es un tetris esférico básicamente no hombre cambian un poco las mecánicas no se trata de hacer exactamente lo mismo pero las fichas se parecen bastante a las del tetris no la verdad que es una gema oculta yo creo que tiene que estar muy divertido aparte se puede hacer picadas a dos jugadores por lo que veo es un juego muy 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 interesante que desde luego pues si eso una gema oculta del catálogo de la nintendo 64 y me gustaría jugarlo algún día lo tengo ahí un poco en el punto de mira y aquí vemos un juego de lanchas de estas raras que no sé si existen o no creo que existen algunas son lanchas de alta velocidad parece muy original este título si bien pues no sé a lo mejor yo estaría más por un título de motos de agua no me resulta más divertido pero bueno aún así me parece muy original el planteamiento de este título utilizar como vehículos estas lanchas y puede estar muy bien la verdad como algo diferente para salir un poquito de la rutina pandemonium bueno este juego nunca lo jugado es una especie de plataformas en vista lateral pero en 3d y bueno a mí la verdad que no me llama mucho no es un juego tampoco muy malo pero no nos perdemos mucho si no lo jugamos y este es un juego de cards para la play 1 de megaman tiene pinta pues oye no lo jugado nunca pero tiene buena pinta llama la atención que siempre hay pantalla partida aunque juguemos solos no sé qué tal será la verdad pero esto ya esto pero esto está analizado así sí está analizado le dan un 82 claro aquí ya en la parte final de los análisis sale un poco la basurilla no este fue un poco mediocre vale también tiene 12 pistas me parecen pocas eh parecen poquitas 12 pistas para este tipo de juego un poquito deficiente veo timón y pumba esto que es un juego de party game o algo así no le ojo que en el año 7 98 seguían saliendo juegos para la super nintendo eh pero claro este es un poco crappy no 78 de nota oye pues puede estar bien eh habría que probarlo busta movie 3 bueno este es para la play bueno típica la típica conversión del arcade de este juego juego de hockey la verdad que a mí no me va mucho bueno he jugado algún juego de hockey en mi vida pero los que son en plan simulador no me mola me gustan más los que son un poco en plan más eh arcade y para pegarse de hostias no así que este no me mola bueno el street fighter collection tanto para saturn como para play y no tiene nota hay que recopilar los street fighters pero no entra en la saga alfa por lo que veo no claro esto el problema que tiene es que esta recopilación son de juegos si creo que tiene algún alfa eh si si creo que tiene algún alfa creo o no este si si el alfa si tiene aquí un alfa si tiene también esta recopilación también incluye algún alfa el alfa 2 tiene aquí creo pero el 3 creo que no es que mi street fighter favorito para mí es el alfa 3 de todos mi street fighter favorito de todos los tiempos para mí es el alfa 3 en mi opinión vale no soy un jugador hardcore de juegos de lucha pero hombre el punk 3 la saga punk me encanta eh esta es la recopilación de los punks bueno el primer punk para mí es el mejor como no y el 2 le tengo un poquito de tirria pero no es mal juego el 3 es bastante facilón y me encanta que tenga obras de arte como fondo y yo creo que todos los punks también pero mi favorito es el primero es el mítico es mítico la verdad bueno aquí otro juego de lucha de estos típicos de superhéroes que hay a montones nunca me gustaron mucho son muy bonitos pero para jugar no me mola vale prefiero la saga street fighter son preciosos la verdad bueno devils deception otro juego de pistola puede ser no esto que es tío un juego de un juego de rol si había estos juegos eran en primera persona creo es un rpg si un poco basurilla no de estos juegos un poco crapis alguno de estos jugué la play 1 este en concreto no pero tuve ahora no me acuerdo el nombre pero tuve uno parecido a este fifa 98 esto para para que es para la mega drive siguen saliendo títulos si los juegos deportivos de fifa era como los que se mantenían todavía ahí en el tintero porque tampoco los cambiaba mucho de hecho al principio de la revista hemos visto que se le criticaba eso de que salían nuevos fifa pero para la consola de 16 bits pero pero con muy pocas novedades no aquí vemos un mortal kombat pero que tiene como niveles de plataformeo y tal increíble no un poco así en plan beat en up o algo no para nintendo 64 bueno nunca ha sido muy de mortal kombat la verdad jamás no soy muy de mortal kombat no los primeros me gustaron sobre todo el 1 porque fue bastante revolucionario la verdad en salones arcade tenía una gran resolución el primer mortal kombat y era bastante llamativo yo lo pude ver en una en salones arcade y llamó mucho la atención el primer mortal kombat pero claro eran mediados de los 90 creo más o menos cuando salió y no había nada parecido bueno estaban los los juegos de lucha de neo geo pero yo cuando vi el primer mortal kombat estaba el primer art of fighting no sé si habría salido alguno más pero creo que los dos llamaban bastante la atención pero bueno era muy impresionante el primer mortal kombat cuando salió un juego de charles barclay no a no de nba este no es charles barclay de todas maneras este es otro no sé quién es no lo sé bueno y aquí tenemos una de las razones por las que he querido elegir este esta revista de hobby consolas aquí tenemos el primer gran theft auto bueno hay que decir que este juego fue original de pc si no si no me equivoco y ésta fue la el porque recibió para para playstation 1 fue cuando yo jugué este juego por primera vez el primer gran theft auto vale yo cuando este juego lo tuve la gente se reía de mí porque yo lo defendía yo defendía este juego me parecía revolucionario de hecho bueno no era el único obviamente sin si leemos este análisis que hacen aquí en la hobby consolas dicen en algún momento os contamos al verlo entre los primeros puestos de los juegos para playstation playstation más vendidos en gran bretaña durante el mes pasado cuando este cd llegó a nuestra redacción lo cogimos con muchísimas ganas y el chasco no puede ser mayor gran theft auto nos parece un juego con una realización técnica muy pobre con una dudosa capacidad de diversión bueno a ver hay que decir que tiene grandes inconvenientes este primer gran theft auto vale el primer inconveniente gordo fue que en españa vino sin traducir y tiene un inglés muy complicado con mucha jerga esto complica muchísimo vale luego también hay que decir que los gráficos no me parecen demasiado malos a mi manera de ver teniendo en cuenta que estamos hablando de una playstation 1 vale a me parecen aceptables pero sí que es verdad que los sprites y los personajes son un poquito diminutos pero claro hay que entender de que es un poco la naturaleza del juego si eso no eres capaz de asimilarlo pues obviamente no te va a gustar el juego no de todas maneras me parece hasta vistoso en aquella época porque no había nada parecido no hay incluso a nivel visual diría porque se veía como mucho movimiento en pantalla también los edificios si os fijáis están en perspectiva en 3d no es un juego totalmente plano tiene 3d y eso le daba vistosidad tenía cierto entre comillas cierto realismo pero bueno obviamente la gran virtud que tuvo el gran theft auto el primero fue que fue un camino a seguir lo que podías hacer en este juego no se puede hacer en cualquier otro tenías una ciudad en una enorme ciudad para explorar con libertad total era un sandbox te podías perder por la ciudad era como no sé si era el primer sandbox de la historia pero era uno de los primeros juegos o el primero en que podías ir a tus anchas por una ciudad y hacer y deshacer lo que te diera la gana podías robar el coche que te diera la gana podías atropellar a la gente pasear por el parque darte de ostias con cualquiera algo que a día de hoy parece lo más normal del mundo fue el primer juego que lo propuso y para mí a nivel técnico era correcto vale obviamente se ve todo en pequeñito pero es como criticar el sensible soccer porque se ve pequeño pero es que se tiene que jugar así no sé quiero decir que es normal que se vea así no ya digo que el mayor el grave el grave el error más grave que tuvo fue salir en inglés si este juego hubiera salido en español yo sinceramente en mi opinión no tendría ningún defecto vale estamos hablando de la play 1 es cierto que no tardó mucho o ya había salido el driver vale fuego tras otro juego bastante revolucionario y bueno de hecho es uno de los mejores juegos que salieron para la play 1 el driver de reflexión por cierto este cupo equipo de desarrollo reflexión vino del mundo de la amiga del como de la amiga si no estoy equivocado bueno ahí creo que ahí me estoy un poco perdiendo mejor no me callo bueno el driver lo que pasa es que el primero de todos que salió más o menos en esta época también tenía una gran libertad porque era una ciudad que podíamos conducir a nuestro antojo pero había que ceñirse a misiones lineales y aparte no podíamos salir del vehículo tampoco podíamos atropellar a gente y había muchas cosas que se pueden hacer en el primer grand theft auto que jamás se pudieron hacer en el primer driver es que ya desde el primer grand theft auto podíamos coger un camión engancharle un remolque y transportar el remolque en una misión esto en el primer grand theft auto ojo podíamos ir en moto en el primer grand theft auto podíamos hacer misiones de taxista podíamos hacer misiones de policía de bombero eran en modo sandbox o sea las podíamos hacer con libertad con el orden el orden de completar el juego era muy libre en grand theft auto podíamos hacer la misión que quisiéramos y no había un orden determinado íbamos ganando dinero el dinero lo gastábamos en comprar armas era como que tenía muchísimas mecánicas que a día de hoy se han mantenido en los grand theft auto actuales y empezaron aquí empezaron con el primer grand theft auto y claro obviamente la hobby consolas pues pues no supo ver eso no lo supo ver y le dieron un 60 en definitiva que este gta personalmente no nos ha gustado mucho y no entendemos bien porque ha alcanzado tanta popularidad por tierras británicas pero en fin si te pica la curiosidad bueno vamos a leer un poco cuanto al desarrollo del juego debemos realizar las misiones principalmente en coche y para ello podemos subirnos a cualquier vehículo que veamos en nuestro camino vamos que gta es como una especie de micromachines pero que transcurre en un enorme laberinto de calles hay que ver la manera de analizarlo para para quitarle mérito al juego en el que tenemos que cumplir misiones y digamos bastante especiales bueno no vamos a ir de mojigatos por la vida y lo cierto es que lo del argumento del juego no nos importa demasiado haya cada cual pero el problema es que hacer todo esto a nosotros nos ha parecido aburrido y reiterativo para para colmo de males el juego no está traducido por lo que bueno hay cosas que tiene razón lo de la traducción es cierto lo que es de repetitivo yo diría que no la verdad que las misiones son muy tienen siempre obviamente si no entiende la historia pierde bastante pero hay mucho chascarrillo muchas bromas y las misiones son muy variadas que van desde un atraco al banco a tener que yo que se matara a una banda de enemigos cosas así yo creo que sí hombre obviamente si no te gusta pues no te va a gustar no en fin que la cago bastante la hobby yo creo porque un 60 bueno que le den un 80 porque a nivel técnico no es lo mejor de la play 1 y porque no esté traducido al español lo podría entender pero para mí este juego es de 90 y pico para mí y sobre todo viendo que hemos visto en esta misma revista juegos un simple juego de acción del montón que no ha pasado que ha pasado la historia le dan un 90 y pico y a este juego que ha creado historia le den un 60 bueno no sé para nada acertado pero bueno aquí vemos ya juegos para sistemas retro más antiguos que todavía seguían saliendo los rankings vemos aquí el final fantasy 7 la play 1 el fighter destiny es que lo odio de verdad yo no sé pero tengo un recuerdo horrible de este juego yo de los que salen aquí tuve el mario 64 golden eye el mario kart no lo tuve tuve el didicon racing que creo que para mí es mejor porque puedes ir en car hovercraft y y en avioneta así que me parece mejor pero bueno es un buen juego el mario kart fighter destiny también lo tuve el iss también lo tuve el didicon racing como digo también lo he tenido el extreme g no lo tuve pero tuve otro se llamaba ahora me acuerdo el nombre y de esto ya no tuve ninguno más pero bueno tuve más juegos la verdad todavía ranking de mega super nintendo el terranismo no este creo que era un juego de rol que salió en la época final y que es bastante bueno de la super nintendo bueno aquí ya vemos lo típico vamos a ir un poco rapidito que ya se ha hecho muy largo el vídeo vemos fijar o 22 mil pesetas se valía barata la play maría barata hay que tener en cuenta y fijaros los rayones que ha hecho aquí el propietario de la revista como diciendo este me interesa este no este si este a 22 mil pesetas esto al cambio de día de hoy pues no sé cuántos euros son pero estaba baratilla no creo o madre madre mía la que voy a fijaros qué precio es la que voy a 8000 pesetas estaba tirada de precio estaba muy barata la game boy color 8900 pesetas no me lo creo ya te comprabas un cartucho de super nintendo y valía lo mismo que una game boy color un cartucho como el toy story por ejemplo valía fijaros el toy story vale lo mismo que la game boy color pero vamos aquí un poco los usuarios de la revista los dibujos que hacían algunos buenos aunque un poco crap y la verdad este está bien este está bastante bien a mí me gusta a pesar de que tampoco es para tanto para leer mucho esto este también está muy bien hecho este dibujo me parece muy bueno siempre y no lo haya calcado de adriano biedma y este es muy bueno pero éste tiene pinta de estar calcados y no está muy bien hecho este bueno aquí vemos una recreativa de sega no o de nanco es de nanco de motocross no la conozco y está cuál es un juego de coche de esto de tipo faix and the furious no de tuning mira que curiosamente en el momento en que estoy grabando este vídeo estoy jugando mucho a al hosso racing que tiene una propuesta muy arcade como este tipo de juegos y estoy jugando con volante y me hace recordar a estas máquinas estas máquinas que había los 90 así como esta que vemos aquí de hecho fijaros esta que tiene hasta en brague yo la verdad que nunca vi una tan completa como la que vemos aquí no yo vi máquinas de sega con freno y acelerador y a lo sumo una palanca de cambios con cuatro velocidades pero ni freno de mano ni en brague está sorprendente la verdad que es de las mejores que he visto nunca está de conami aparte fijaros que lo tiene estilo japonés a la parte izquierda la palanca de cambios y el freno de mano bueno vamos a darnos un poquito de prisa que ya estoy un poco cansado y la está durando mucho este vídeo bueno aquí vemos lo típico es todos los animes que estaban de moda en la época en los 90 los de dragon ball y steel fighter era los que tenían más popularidad yo recuerdo que yo vivía ya aquí en mallorca donde vivo ahora por esa época y había un programa en el canal 33 los lunes o los martes no me acuerdo que era de manga y emitían siempre una película de animación de japonesa y emitieron muy buenas películas gracias a ese programa vi películas como porco roso o ahora no recuerdo otros pero vi bastantes bastantes el golgo 13 también lo vi en en ese programa películas de animación que bueno sí que es verdad que que personalmente no hay muchas que me gusten pero las que hay algunas que están bastante bien hay que todo hay que decirlo y obviamente akira pues es una de mis favoritas akira es un clásico de la animación japonesa que además es bastante antigua es del año 88 y ha envejecido realmente muy bien a día de hoy sigue siendo totalmente recomendable verla ha envejecido de maravilla ese esa película de animación vemos aquí cómics de superhéroes un poco de todo bueno un juego de los world para la play duke nuke 64 este juego lo tuve fue cuando jugué al duke nuke por primera vez la nintendo 64 me lo pasé muy bien este juego me lo completé la nintendo 64 pero obviamente este juego es una pesadilla en nintendo 64 los controles esto es para jugarlo en un pc para disfrutarlo realmente pero bueno a día de hoy no no lo jugaría ni de coña pero me lo pasé muy bien es un juegazo proveniente de la del pc claro bueno aquí como no tiene mucho interés esto para mí me lo voy saltando rápido vemos este tiene buena pinta el street fighter x fue el origen los primeros juegos de tres dimensiones de la saga street fighter luego ya pues luego ya salió el street fighter 4 si el street fighter 4 no salió que fue ya de la oficial este era como un spin-off o algo así bueno aquí el final fantasy 7 que bueno yo este juego tengo una anécdota y es que yo lo jugué muy tarde yo no lo jugué en su lanzamiento lo jugué incluso después del 10 yo tenía ya la play 2 y después de tener la play 2 después de haber jugado al final fantasy 10 me quedé con ganas de más y creo que fue poco después de jugar al final fantasy 10 que me conseguí este juego el final fantasy 7 como tiene retrocompatibilidad en la play 2 con la play 1 pues lo jugué y me gustó bastante estuve jugándolo bastantes horas no lo terminé por esto de que a veces me ha pasado con ciertos títulos que que al final haces tanto contenido extra que al final lo aborreces que no llega ni a pasártelo pero bueno eso me pasa a mí no no quiere decir que tenga que pasarle a todo el mundo pero realmente fue un juego que me lo pasé muy bien me encantaba las carreras de chocobo pero es increíble con lo mal que ha envejecido para mí ojo siempre estoy dando mi opinión porque no hace mucho que lo intenté jugar de nuevo a través de todos estos hacks que hay hoy en día que permiten que el juego tenga una apariencia prácticamente como si fuera un remaster o un remake y luce muchísimo mejor y en ese aspecto la verdad que es una maravilla lo que han hecho hoy en día con él en pc con los hacks y mods que hay para este juego los mods son una maravilla pero qué queréis que queréis que os diga para mí este juego envejecido fatal no le veo ningún atractivo honestamente en mi opinión y en su día ya digo bueno su día tampoco cuando salió sino ya hace años me gustó la verdad pero es mi opinión y a día de hoy sería incapaz de jugar al final fantasy 7 en mi opinión porque lo he intentado vamos no es por otra cosa pero bueno en mi opinión para mí envejecido fatal para también hay que decir que no soy un gran amante de los juegos de terror he jugado muy pocos en mi vida vale pero los que he jugado me han gustado y nada aquí vemos la sega saturn que bueno pues fue un sistema que no terminó de cuajuar mucho aquí en europa tiene sus títulos exclusivos de calidad pero sobre todo hay mucho título japonés este se quedó mucho en japón y bueno la verdad es que bueno pues no terminó de ser una consola para mí buena por el tema de que casi todo su catálogo japonés y investigando pues si puedes encontrar buenas cosas pero obviamente al lado de la play 1 pues pues no no tiene nada que hacer la play 1 para mí es una de mis consolas favoritas junto a la play 2 y la mega drive son mis tres consolas favoritas luego vendría la super nintendo y otras tantas que bueno no sabría el orden determinado pero en primer lugar pondría la play 1 y a la play 2 como mis consolas favoritas no sabría tampoco decir cuál probablemente le daría el respeto a la play 1 de haber revolucionado el mercado la pondría en primer lugar pero la play 2 no se queda muy atrás porque fue una una mejora si cabe todavía porque es que fue hegemonía total la play 2 probablemente para mucha gente sea la mejor consola de la historia porque fue muy muy aplastante y una gran consola muy con un gran catálogo creo que es una de las que más ha vendido de hecho en la historia no y bueno ya estamos acabando este no sé dónde lo han sacado este dibujo no sé si es del puño de la estrella del norte no lo sé un teleteste interactivo tele 5 bueno ya va acabando esto bueno se acabó la revista justo una horita creo que ha salido tampoco ha sido tan largo bueno pues si os ha gustado el vídeo darle a like compartirlo y suscribiros a mi canal por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de hoy ojeamos hasta luego